La reciente actividad volcánica del Popocatépetl ha mantenido alerta a los mexicanos. Muchos de ellos han documentado con sus celulares la actividad de Don Goyo. Tal es el caso del usuario Beto Beto Chiqui, quien documentó mediante un video cómo el volcán emite una especie de fumarola, material que fue retomado para que la inteligencia artificial revelara su significado. En las imágenes obtenidas, se observa cómo la fumarola pareciera tener la forma del guerrero Popó, cargando a la princesa Iztacíhuatl. Y es que de acuerdo a la leyenda popular mexicana, el guerrero Popocatépetl se inmortalizó en forma de volcán a un costado de su amada, la princesa Iztacíhuatl, quien murió de tristeza ante la noticia falsa de la derrota de su amado. La imagen ha llamado tanto la atención de los internautas que tan solo el video original tiene más de 5 millones de vistas. Hasta el momento, el semáforo de alerta volcánica continúa en amarillo fase 3. De acuerdo con información del Comité Científico Asesor del Volcán Popocatépetl, entre las zonas de alto riesgo se encuentran localidades de Puebla, Estado de México, Tlaxcala y Morelos, así como algunas delegaciones de la Ciudad de México. Gracias por ver el video.